La película que acabas de hacer La película de José López, Las tres vidas de Pedro Aburrezo, explica muy bien exactamente lo que soy. Soy una persona que empezó en el mundo de la música en una formación de carácter tradicional, una rondalla típicamente mediterránea. Ahí tuve mis primeras nociones y entonces con la adolescencia y a partir de los 16-17 años me metí en el mundo del rock y de las músicas de vanguardia. Y entonces a partir de los primeros discos pues en un momento dado empieza a darse una transformación que parte del mundo de la música pero que me lleva al mundo de la ecología y concretamente de la ecología profunda. Y curiosamente pues a partir de ahí empiezo a tener contacto con lo que es digamos en el lenguaje espiritual la tradición, las diferentes vías espirituales de carácter tradicional. Y entonces pues ahora mismo pues lo que soy es en el aspecto profesional por un lado músico y compositor, director de un grupo que se llama Bohemia Camerata y por otro lado también en el aspecto profesional director de una revista que se llama The Ecologies y que es pues un poco un poco la voz de la ecología profunda en España. ¿Y qué es la ecología profunda, Pedro? Edward Goldschmidt que fue el creador de The Ecologies y que para mí fue un gran maestro, hablaba de esto de una forma muy interesante y hablaba de que cuando en la sociedad actual se plantea un problema pues la sociedad responde con una solución heterotérica. Por ejemplo, ¿no? Hay una epidemia de caries, ¿no? Pues entonces surgen los dentistas, pero la epidemia de caries sigue ahí y además pues seguirá estando durante años y años. Esto podría, se podría decir también con el cáncer, ¿no? Por ejemplo, pues entonces surge el cáncer o las tasas de cáncer se disparan y entonces pues surgen terapias o una clase médica o una serie de investigaciones que tienen como objetivo, digamos, pues en principio, ¿eh? Pensando bien, digamos así, ¿no? Pues minimizar el impacto de este problema, ¿no? En cambio, la ecología profunda, lo que sería la ecología profunda tendría una respuesta homeotélica que sería, pues en el caso de la epidemia de cáncer, acabar con los problemas que crean este problema, ¿no? Por ejemplo, pues los contaminantes en el medioambiente, el tipo de dieta a la que estamos sometidos, en fin, ¿no? Y esto es la ecología profunda y esto es lo que me interesa y esto es por lo que, digamos, existe The Ecologist, ¿no? Entonces, ¿qué es la naturaleza para ti, Pedro? La naturaleza, pues la naturaleza podríamos estar hablando aquí, yo que sé, ¿no? Toda una vida, ¿no? Pues desde esta visión de la ecología profunda y de la visión espiritual, la naturaleza es una teofanía, es decir, el espejo de lo sagrado, de lo divino en todo lo que existe, en toda la creación, en todo el universo. Es lo que he resumido, ¿no? Porque es que si no, digamos, estaríamos así. Yo sé que este tipo de lenguaje puede no gustar o a determinados grupos, pues, que también forman parte, digamos, del mundo ecologista, pero tú me has preguntado a mí y mi respuesta es esta, ¿no? Para mí la naturaleza es una teofanía, ¿no? Para muchos autores tradicionales así es, y dicen que la crisis ecológica es una crisis espiritual del hombre, ¿qué consideras tú? Yo estoy convencido absolutamente, los problemas en las sociedades humanas no son actuales, siempre los ha habido. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? La usura, ¿no? La usura es verdad que en otros momentos de la historia ha existido, sí, sí que es verdad. Pero en las diferentes sociedades la usura estaba mal vista, ¿no? Y la principal diferencia que se da con la sociedad actual es que en la sociedad contemporánea la práctica de la usura ha pasado a convertirse en algo completamente normal. Pero nunca se habla, por ejemplo, de la usura, ¿no? La usura es una de las principales fuentes de mal social y medioambiental que hay en el mundo, si no la más grave, ¿no? Entonces, claro, como estábamos hablando, pues hay que ir a las raíces de los problemas y, ya te digo, es inconcebible. Una economía que sea lícita, que sea saludable y que además permita que los recursos se salvaguarden para las generaciones futuras, mientras la usura y la especulación sigan estando por encima de toda transacción económica, que es justo lo que ocurre ahora, ¿no? ¿Y tú crees que hay gente que está cogiendo ese relevo para despertar, saber quién es y saber cuál es su lugar en el mundo y cómo tratar realmente a la naturaleza? Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí, que cada vez van a haber más personas que estén en este camino, pero también es verdad que hay un montón de confusión al respecto. Entonces, también hay que decir, y esto es una de las claves de The Ecologist, muchas veces mal comprendido, ¿no? que en las últimas décadas, incluso diría en los últimos siglos, personas o grupos políticos, sociales, a veces con buenas intenciones han llevado a cabo cambios sociales o lo que sea, que en realidad han sido más un problema que un beneficio, ¿no? En el aspecto de la cultura, por ejemplo, ¿no? A todos nos han gustado, pues, discos, películas, canciones, cosas, ¿no? Que en principio formaban parte de una contracultura que estaba en contra del sistema y con la que, más o menos, todos los que estábamos un poco, pues, ahí, ¿no? Pues, nos gustaba y nos apuntábamos. Pero, realmente, por ejemplo, en el aspecto cultural se ha creado una homogeneización cultural en el mundo que tiene también efectos sociales y medioambientales muy negativos, ¿no? Este es el verdadero kit de la cuestión, ¿no? Y es muy difícil hablar de ciertas cosas, muchas veces muy impopular, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, a mí me pasó una cosa un día muy curiosa, ¿no? Fui a hacer una conferencia a una facultad de biología sobre temas medioambientales y, bueno, ahí apareció el tema de la píldora anticonceptiva ahí, ¿no? Y, entonces, pues, estuve hablando, pues, de los problemas que conlleva la ingesta durante años y años de la píldora anticonceptiva, ¿no? En fin, menopausias precoces, esterilización, todo tipo de disfunciones hormonales, aparición de cánceres de útero, bla, 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 ¿no? Y, aparte, pues, la esterilización de la fauna, ¿no? Que acaba recibiendo estos chutes hormonales a millones, ¿no? Porque, claro, el Mediterráneo, por ejemplo, es un mar muy pequeñito, ¿no? Y, luego, por otro lado, pues, el desarraigo de la mujer de su propio ciclo vital, ¿no? Bueno, pues, claro, me quería linchar, ¿no? No solamente las mujeres de aquella facultad, sino también los hombres, ¿no? Porque, en teoría, es como si yo fuera alguien que estaba en contra de la liberación sexual, cuando yo, que esto podíamos hablar también, pero, en cualquier caso, yo no estoy, no estaba diciendo nada, o sea, yo solo estaba diciendo que algo que parecía que había llegado para liberarnos a todos y para hacernos súper felices, pues, tenía una serie de consecuencias que, incluso, iban más allá de lo que es la salud de la propia persona que toma estas pastillas, ¿no? En fin, entonces, pues, como digo, en todos estos aspectos, ojo, porque hay que estar cada vez más alerta para que no nos den gato por fiebre, ¿no? Otra de tus facetas es la música. Sí. ¿Cuál debería ser la función del arte en una sociedad, o cuál ha sido, y cuál es tu intención? Bueno, yo estuve mucho tiempo haciendo el cafre, ¿no? Sí, haciendo, haciendo una música que, aunque en la cosa más oculta, pues, ya enraizaba un poco con todo lo que estoy haciendo ahora, pero no estaba en esta línea, ¿no? Bueno, ahora, desde hace un tiempo, he llegado a ver, digamos, cuál es la función de la creación artística. Y esta no es otra que, bueno, son varias, pero todas tienen que ver con lo mismo. Lo mismo, principalmente, yo te diría que es que la persona que escucha o que ve una obra de arte o que lee o lo que sea, vuelva a esta dualidad de la que nos han, perdón, vuelva a esta unidad de la que nos han separado, ¿no? Que es el concepto de lo sagrado, el concepto de lo divino. De hecho, todas las actividades artísticas tuvieron su origen en este tipo de, con este tipo de funciones, ¿no? Y este es el camino en el que yo estoy. Porque tus letras, ¿de qué hablan? Pues, hablan, principalmente, de un mundo convulso, que es un camino hacia ningún lado, de un mundo en el que un montón de ciegos están conduciendo a otros ciegos hacia un cadalso asegurado, y de cómo conseguir un poquito de paz en esta sociedad catastrófica. Principalmente hablan de esto, ¿eh? Tampoco, tampoco hago, pues esto, canciones, himnos, ni tal, solo, solo... De hecho, hablo de esto porque esto es la situación en la que yo también estoy. Yo no soy una persona que, aunque hable de ecología profunda y de todo esto, no estoy al margen de la mayoría de problemas que vive la mayoría de la gente en la sociedad moderna. Me aturde el ruido de los medios, me aturde los problemas que pasan, me aturde cómo estamos destruyendo la sociedad, la familia, el medio ambiente y tal. Y entonces, pues, la música, aparte de las funciones que te he dicho, también tiene eso que es aportar un poco de paz en estos momentos, ¿no? Y aunque solo fuera con esto, ya firmaba ahora mismo, ¿no? Sí. 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 Sí.